Muy buenos días queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima donde hoy nos disponemos a hacer la oración de la mañana laudes de este martes donde celebramos la fiesta de la presentación del Señor vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir y vamos a invocar una vez más la santa presencia del Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo para que nos llene para que nos lave para que nos limpie para que nos purifique para que nos santifique para que nos renueve ven Espíritu Santo a nuestros corazones ven Espíritu Santo a nuestra alma abatida ven Espíritu Santo consolador ven y consuela nos Espíritu Santo ven Espíritu Santo queremos sentirte queremos sentir tu amor queremos sentir tu paz queremos sentir tu gozo un gozo que el mundo no puede dar Espíritu Santo ven llénanos de tu presencia danos la alegría de la salvación ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven como brisa suave penetra lo más profundo de nuestro ser ven Espíritu Santo a enriquecernos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo guíanos en este día en este día guíanos Espíritu Santo que todo lo que hagamos el día de hoy sea la voluntad de nuestro Padre Dios ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya invitación a la alabanza divina con el salmo 94 mirad el Señor llega a su templo santo venid adoremos venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mirad el Señor llega a su templo santo venid adorémosle himno iglesia santa esposa bella sal al encuentro del Señor adorna y limpia tu morada y recibe a tu salvador abre tus brazos a María Virgen Madre del Redentor puerta del cielo siempre abierta por la que vino al mundo Dios a quien sostienes en tus manos dinos anciano Simeón porque te sientes tan alegre porque ya he visto al salvador este niño será bandera y signo de contradicción con su muerte traerá la vida por la cruz la resurrección Jesús el hijo de María es el hijo eterno de Dios la luz que alumbra las naciones los caminos de salvación la Virgen Madre ofrece al niño como una hostia para Dios la espada de la profecía atraviesa su corazón honor y gloria al Padre eterno y al hijo eterno que engendró y que por obra del Espíritu de la Virgen Madre nació amén Simeón hombre justo y piadoso aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él Salmo 62 del 2 al 9 El alma sedienta de Dios Madruga por Dios Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las tinieblas Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Simeón Simeón Hombre justo y piadoso Aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo Moraba en él Simeón Tomó el niño en sus brazos Dio gracias Y bendijo a Dios Cántico Tomado del libro de Daniel Capítulo 3 Versos del 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor Criaturas todas del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecid al Señor Cielos Bendecid al Señor Aguas del espacio Bendecid al Señor Ejercitos del Señor Ejercitos del Señor Bendecid al Señor Sol y luna Bendecid al Señor Astros del cielo Bendecid al Señor Lluvia y rocío Bendecid al Señor Vientos todos Bendecid al Señor Fuego y calor Fuego y calor Bendecid al Señor Frios y heladas Bendecid al Señor Rocíos y nevadas Bendecid al Señor Témpanos y hielos Bendecid al Señor Escarchas y nieves Bendecid al Señor Noche y día Bendecid al Señor Luz y tinieblas Bendecid al Señor 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 bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Simeón tomó al niño en sus brazos, dio gracias y bendijo a Dios. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la alegría de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lectura breve, tomado del libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1. Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio breve. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Aclamad la gloria y el poder del Señor en el atrio sagrado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Cántico evangélico. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Adoremos a nuestro Salvador, que hoy fue presentado en el templo, y supliquémosle. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Cristo, Jesús, tú que según mandaba la ley, quisiste ser presentado al Padre en el templo, enséñanos a ofrecernos contigo en el sacrificio de tu iglesia. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Consuelo de Israel, a cuyo encuentro salió el justo Simeón en el templo, haz que también nosotros salgamos a tu encuentro en la persona de nuestros hermanos. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Esperado de las naciones, de quien la profetiza Ana hablaba a todos los que aguardaban la liberación de Israel, enséñanos a hablar debidamente de ti a todos. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Piedra angular del reino de Dios, que está puesto como una bandera discutida, haz que los hombres, por la fe y la caridad, se levanten en ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Te presentamos, Señor, al Papa Francisco, al Papa Benedicto XVI, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, a todos los religiosos y religiosas. Te presentamos, Señor, a todos los sacerdotes que nos han confesado, que nos han dado la comunión, que nos han guiado hacia ti, para que tú los bendigas y los tienes de tu amor y los guíes siempre por tu camino santo. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Señor, te presentamos la familia, los matrimonios, para que tú los bendigas, los cuides y reavivas el amor que un día se juraron ante ti. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Por todos los enfermos de cáncer, de COVID, de la presión arterial, del azúcar, que sufren de los riñones, tanta persona que se dializa. Ten misericordia, Señor, de Héctor, ten misericordia de Rosa, de Ingrid Meregildo, de Luisa Céspedes, de Doña Gela, de Don Blas. Que lo presento, Señor. Te presento también a tantas personas que están internas, en cuidado intensivo, que quizá no tienen quien ore por ellas. Ten misericordia y sánalas, y es tu santa voluntad. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Señor, en esta mañana, yo te quiero pedir que tú bendigas, que tú concedas, Señor, lo que desean sus corazones, de Joel Ibrazován, Alberta Cuevas, Yolanda Rosa, Ivette Zabé Chacón, María Elena Payano, Laura Muñoz, Roselis González, Isabel Troncoso, Amada Durán, Luisa Céspedes. Ten misericordia de cada una de ellas. Acoge sus intenciones, Padre. Te la presentamos, cada una de ellas, lo más profundo de sus corazones. Lo que tienen en lo más profundo de sus corazones. En tu infinita misericordia, concédele, Señor, lo que ellas necesitan. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Por todos los hermanos que se han encomendado a nuestras oraciones. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Por el Padre Elvin de los Santos, por la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima y la Fundación Fudecami. Que nuestros ojos, Señor, vean tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos humildemente que así como tu Hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo a nosotros la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan un feliz día y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana.